Hay veces que para llevar nuestros intereses podemos llevar grupos y tal vez esos grupos puedan estar equivocados con la forma que ellos quieren hacer las cosas. Entonces, como les puedo decir, sí puede haber intereses políticos. De algunos partidos que no están en el gobierno y quieren estar en el gobierno y como no están ellos gobernando, todo esto es inverso. Hoy podemos estar en el gobierno, aquellos que no están pueden ser los mismos. Ahora, entonces esto es político. Como les digo, si lo hubiera, pues la verdad que es a favor más que todo de los estudiantes porque ellos no pueden alfabetizar, porque la verdad no se dan las condiciones. ¿Verdad? No se dan las condiciones. Yo veo más factible que ellos hagan una reforestación. No, ninguno, ninguno. Me imagino que lo están haciendo, uno, porque están intervenidos en que algunos hombres les piden de más, y en este mundo que estamos, todo el mundo se esfuerza y a puras cachas, mandan los hijos a estudiar peor para estar dándole estudios a otra gente. No se puede.